Un ingrediente más, pero encuentro que no hay plan, no lo conozco, pero además el gobierno lo tiene muy fácil. O sea, lo que decía Pablo, que falta un líder, tiene toda la razón, porque yo creo que nunca, o sea, a propósito de Nicolás, que dice, no, que Piñera era el responsable, que en paz descanse, bueno, o que venía arrastrándose el problema, no sé qué. Hoy día, ¿ustedes creen sinceramente, Pepe Toro, lo que siempre dice la cantidad de leyes en seguridad que se han aprobado, que es verdad que ha habido un avance en eso? ¿Ustedes creen que si no existiera un plan para combatir, liderado por el presidente, que anda preocupado el CAE, así que eso no va a pasar? Estoy haciéndolo en teoría, digamos, una hipótesis, que si el presidente no convoca a un acuerdo, tomando las palabras de Jaime, ¿va a tener alguna oposición? Si no la ha tenido para aprobar todas aquellas leyes en materia de seguridad, o sea, no existe plan y el presidente de la República la tiene muy fácil, cosa que no pasa cuando los que están hoy día en el gobierno son oposición, porque cuando estos pseudo revolucionarios de séptima categoría son oposición, no dejan pasar ninguna ley y se oponen a cualquier política pública que intente combatir la seguridad, y de eso tenemos mucha evidencia a propósito de las acusaciones constitucionales del gobierno anterior. Entonces, no hay plan a pesar de tenerla tan fácil, teniendo a todos, yo de verdad me imagino que sería muy excepcional que alguien le dijera, no, ¿sabe qué? En realidad la inmigración no, que sigan 600, 300 personas irregulares pasando por Colchane. Yo de verdad podría apostar que no creo que eso vaya a pasar. Entonces es pura ineptitud y pura incompetencia y puro bla 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 que se necesita el permiso de los vecinos. Daniela, que usted está en el norte grande y le toca ver la migración. Sí, yo creo que si hay plan y desde los partidos de derecha hasta el actual gobierno hay puras medidas punitivas que en verdad no dan solución, no hay soluciones fáciles para ver este problema. ¿Pero qué vive la crisis migratoria? Por lo mismo lo digo, no hay soluciones fáciles. Hoy día no se escucha hablar a ustedes con un discurso de odio, yo soy profesora de un montón, es un discurso de odio, hay un discurso de odio, un discurso xenofóbico, que aumenta la desigualdad, aumenta la desigualdad. Quiero escuchar a Daniela, a ver. Hoy día... Muteame, fachistán, muteame, fachistán, que quiero escuchar a Daniela, a ver. Ustedes hablan así, pero yo trabajo con personas, trabajo con niños, trabajo con niñas. Como escucho yo los veo bien, bastante alejados de la realidad. Hoy día son cientos de familias las que vienen arrancando de crisis humanitarias. Mis estudiantes no vienen porque quieren venir acá a Chile, vienen porque vienen escapando de realidades muy crudas. Y hoy día se quiere criminalizar al extranjero pobre. Acá se quiere criminalizar al extranjero pobre. Porque hoy día... ¿Tú crees que el delincuente es una víctima? Hoy día ustedes criminalizan, pero que... Oye, si ya había largas filas de espera, había hacinamiento, ya teníamos problemas sociales en Chile antes de que se produjera el fenómeno migratorio. Dice que no le ha cambiado Antofagasta mucho. Ha aumentado, ha aumentado, pero acá hay muchas familias que vienen a aportar, que vienen a trabajar. Acá hay que regularizar y hay que entregar oportunidades a esa gente que sí viene a aportar al país. Porque conozco, porque trabajo hace 10 años en una escuela que se sostiene con un 40% de estudiantes migrantes. Acá, de verdad que me llega a molestar, porque nunca había estado en una instancia así, pero yo como profesora... ¡Ay, qué pena, pobrecita! Tengo estudiantes, sí, no, es que tu discurso, bajo mi punto de vista, ni siquiera discursos de odio como el que el señor Pablo hace debiesen salir en televisión abierta, porque eso va a aumentar la violencia en nuestras comunidades escolares. A ver, a ver, a ver. Cosas como lo del diputado Castro, que planteaba el tema de que habían estudiantes de primera y segunda categoría y planteaba que los estudiantes de Chile debían tener prioridad. O sea, me están diciendo que hay estudiantes de primera y de segunda categoría. Daniela, usted me está diciendo que discursos como los de Pablo Herrera no debiesen de estar permitidos en televisión abierta o en radio. Es que realmente fomenta la violencia, fomenta la violencia en las comunidades educativas. A ver, Pablo. Fomenta la violencia. Bueno, yo lo que voy a decir ahora, sorry, pero tu intención de ser alcaldesa no tenía ninguna posibilidad. Yo no la recomiendo, pero por ningún motivo, ¿cachai? Sorry. Y con lo que yo acabo de decir, no voy a salir alcaldesa, sorry. No es mala onda contigo. En mí no existe odio. Yo te juro que yo amo a la gente. Eso hace puras canciones románticas. Te morisco, me saluda. No, pero no. Eso no quiere ir a la religión. No, no. La gente me saluda con mucho cariño de toda la ciudad. Yo saludo, parezco alcalde, te juro, saludo a mucha gente. No hay oído en mí. Yo tengo mucha gente, amigos extranjeros, de Pololeado. Mi última novia era argentina. Bonama a los argentinos, me encanta. A todos lados, para que pase gente ahí con campos minados. Eso es lo que tú vos tú le dices, campos minados. Sí, por supuesto. Y lo sigo diciendo, por favor, minen todo el norte de Chile, por favor. Lo estoy diciendo, pero no hay odio en mí, ¿cachai? Yo amo a este país, yo estoy defendiendo a mi país. Tampoco soy un nacionalista, weón. Yo soy un artista. Pero que tengo todo el derecho porque he vivido todo. Tengo hijos, además, ninguno de ustedes tiene hijos, weón. ¿Con qué propiedad podéis decir algo? Chile nos va a formar un campo minado. ¡Sorri, compadre! Por ahí, aquí es súper clara. Vamos a querer un campo minado en Chile. Y sorry, porque además yo activo un recelo también de social, ¿cachai? Yo, nadie tiene la culpa por haber nacido donde uno nació, pues, weón. ¿Cachai? Si parezco cuico, sorry, weón. Me encanta ser cuico, weón. Qué bueno ser cuico en Chile, porque si no lo pasáis como la raja, además. Mira, aquí queda... Es verdad, sí, es verdad. A ver, ¿cachai? La pobreza, ser pobre en Chile, como en cualquier país, es muy triste, ¿cachai? La gente te trata pésimo. No como en Argentina, que tú vas y conversas con el taxista y eres un ciudadano a la par. Acá no, acá hay diferencias sociales y yo prefiero estar arriba. Ser cuico que ser la gente que está con pobreza, ¿cachai? Sorry que lo diga, pero es verdad. Pero ojalá no existan pobres. Eso es lo del país que se tiene que desarrollar para que no haya pobreza. No, pero ni importa. Oye, pero compara el Chile en los 60 con el 60 de hoy en día. Chile ha progresado millones. Chile ha progresado mucho. Eso. Ya no hay casi pobreza, es menos intelectual. La gente, uno conversa. Yo te digo, yo viajo todo el año por todo Chile hasta Puerto Williams, ¿cachai? Chile ha progresado muchísimo. Chile ha progresado muchísimo. Por eso lo quiero proteger. Sorry. Y que a todos le vaya bien. Mira, yo quiero decir una cosa con respecto a lo que está diciendo Jaime. Quiero valorar la honestidad de Pablo Herrera. Sí, es honesto. Sin filtro, te la dice como es. Se agradece eso. ¿Eh? Doctor. Yo creo que queda de manera muy clara lo que ha dicho Jaime y lo que ha dicho Daniela con respecto al tema de lo que hace habitualmente la izquierda. Sí. Que como lo he dicho en otros programas es una canallada porque tratan de juntar peras con manzanas que no tiene nada que ver, nada que ver. Si una persona es extranjera, trabaja, saca adelante a su familia, quiere educar a sus niños y le ayuda a su familia y al país a salir adelante, bienvenida sea. Y el mundo ya está globalizado. Y lo está haciendo la gran mayoría de los extranjeros. Pero lo que la izquierda quiere tapar con el dedo y quieren tapar el sol con el dedo es una teoría muy de la izquierda que cree que las víctimas son los delincuentes. Y que la persona que roba, robaba porque era pobre o porque la sociedad lo oprimió. Y eso no es verdad. Y te lo digo porque yo nací en la bandera. Yo nací en San Ramón y por lo tanto te puedo decir con certeza que la gente que quiere salir adelante lo puede lograr sin que sea a través del delito. Entonces cuando ustedes dicen este discurso de odio, no es verdad. El único discurso de odio es el que quiere tratar de transmitirle a la gente que tiene que elegir o tiene a toda la inmigración como está hoy día con técnicas del delito que son sanguinarias. Hemos visto personas descuartizadas, hemos visto personas quemadas a vivas, donde hay una cultura del sicariato, que eso es lo que hay que combatir. Y otra cosa muy distinta es las personas que quieren sacar adelante a su familia con trabajo y con esfuerzo. ¿Por qué? Eso no lo estamos haciendo. Disculpa. Eso no lo estamos haciendo. ¿Por qué Chile les pone un abogado a los delincuentes? Exacto. ¿Hasta cuándo les seguimos pagando eso? ¿Cachai? Por favor. Ah, los derechos humanos otra vez. ¿Pueses responder? Si puedes responder. Cortito. Sí, mira, más que caricaturizar las posturas y llevarme al extremo a la izquierda, yo creo que por ahí no va la discusión. Solamente cuando yo escucho una propuesta de proponer un campo minado para terminar la migración, claramente ya sacaba todo el nivel del debate que requiere Chile para solucionar la migración. Eso, ahora mira, yo compro que tengo la capacidad de acortar y consensuar a diferencia de ustedes. Estoy de acuerdo de rescatar a la gente de esfuerzo, totalmente de acuerdo, pero combatir la migración con campo minado y casi con murallas chinas para que la gente no entre y solamente con murallas positivas me parece extremista, me parece que apuesta a la violencia, me parece que son medidas autoritarias. No entra eso y claramente no se puede discutir contigo. El programa está muy lindo, de verdad, de verdad estoy muy contento con el programa el día de hoy, tenemos gente muy nueva, pero escuchémonos. A ver, le quiero preguntar a Petit si esto es lo que él quiere. A ver. Él quiere más ultrasonido. No, pero subamos el nivel del debate porque esa pregunta está mal hecha. No. A ver, Pepe Toro, Pepe Toro. No, no, no. Esta me la mandó producción, pero si reclamele al tiro a Eugen. A ver, pero perdón, si fuera tan simple resolver el problema de la migración, ya hubiera estado resuelto hace rato porque todos sabemos que es un gran problema, todos sabemos que tenemos una especial preocupación y que hay, y la última oleada migratoria han permitido además la migración de narcotraficantes y grandes mafias, sí, pero no son todos los migrantes y ustedes también. Obvio. Pero entonces, pero hablemos en serio, hablemos en serio y no sigamos, no sigamos. Pero dile a tu ministra, dile a tu ministra al interior que sea seria la propuesta para controlar la inmigración. Pero esa era una de emo. Perdón. Pero una de emo. ¿Qué le van a prender luces? Ustedes ya la acusaron constitucionalmente, esperemos sus resultados. Yo me quedo con las palabras del general, del ex general, del ex director general Yáñez. Que lo echaron. Que dice, que vean, por favor, pueden buscarla, lo que dijo hoy día en la comisión, para que lo diga el general Yáñez, no que no lo defendieron. Búscala, búscala. Por favor, búscala, colóquenla ahí y veamos qué pasa. Yo me quedo con esas palabras más que otras cosas. A ver, vamos a escucharlo. Póngale play. Y quiero señalar públicamente que las autoridades en este gobierno, y lo voy a decir, como lo he repetido muchas veces, se ocuparon de hacerse cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía la institución en materia, no solamente de recursos, los recursos materiales que son los básicos para poder cumplir la función. Más del 60% de nuestro parque popular estaba absolutamente obsoleto o fuera de servicios. Muchos fueron destruidos durante el estallido social. Nuestros cuarteles se encontraban también en deplorables condiciones. Más de 540 de ellos fueron atacados durante el estallido social. Ya, ahí están las declaraciones del exgeneral director de Carabineros en la comisión que está estudiando en la acusación contra la ministra Toa. La pelota al piso, escucha. ¿Qué cosa? Impresentable la acusación contra el general. Para mí, impresentable. La pelota al piso. Yo he sido un colaborador de Carabineros durante muchos años. He cantado para múltiples eventos y cosas. Tengo muchos amigos, ¿sabes? Y sé lo mal que lo han pasado. Lo que pasó en octubre, weón, yo nunca lo había visto. Nunca. La destrucción, weón. Ni para el 11 de septiembre, weón. Yo era chico y me pasaba los aviones arriba de mi casa. Esta weón nunca la había visto como estallada a las estaciones, weón. ¿Cómo defienden esa weá? ¿Y qué obtuvimos? No obtuvimos nada, weón. Hoy en día no tenemos nada. Tenemos al mismo chico, porque yo pondría una edad mínima para ser presidente, weón. Sorry. Yo tengo un hijo de 35 y siento que es la raja, pero le falta. Sobre los 40, ¿cachai? Gente con... No me importa si tiene hijo o no, pero mayor que haya vivido. Él no sabe, ¿cachai? No entiende, weón. Bueno, en fin. Oye, pero la pelota al pie, porque yo creo que es un poco de sentido común a la política. Muchos de los que están acá y que vienen habitualmente o son candidatos o van a ser candidatos el día de mañana. Entonces, pongamos la pelota, pero déjeme. Oye, pero no puede ser que no diga cualquier cosa y al tiro. Calma, por favor. Un poco de calma. ¿Estáis mintiendo? Un poco de calma. Está caliente, está caliente. Dije muchos, no dije ni tú ni tú, dije muchos. Entonces, mire, yo creo que hay que poner la pelota al piso y hay que buscar las cosas que han funcionado. Durante 20 años, este país, gobernado por los gobiernos de la concertación, con mi compañero Pepe Toro, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, le dimos estabilidad y crecimiento al país. Así es, sí, sí. Hoy día la derecha se quiere atesorar de ese legado y básicamente ellos hoy día son más concertacionistas, a pesar que en esa época votaban en contra de los proyectos de filiación, etc. Pero entonces, cuando escuchamos a la izquierda que no quiere hacer absolutamente nada y que dice, mire, vamos a hablar, vamos a ver qué hacemos, obvio que usted en su casa va a estar preocupado y no es la solución. Y ahí tienen un punto, los panelistas del Frente, es verdad, tienen un punto, aquí hay que hacer algo. Pero no pasemos al extremo, porque lo que podemos hacer es pasar de un país que no quiere hacer nada a un país que quiere poner minas antipersonales y volar gente, niños, etc. en los límites. Entonces, busquemos soluciones. Escúchame, Pablo, poner minas antipersonales tiene varios problemas. Problemas con los tratados internacionales, vas a matar niños, etc. Entonces, hay otra solución que a lo mejor es un poco más pacífica que es efectiva. Sorry, pero me recordáis una canción de los prisioneros, güey. Escúchame, por favor. Una solución un poco más pacífica que la que plantean los extremos, no hacer nada, ¿cierto? La migración es muy buena, bonita, no hacer nada por ese lado o poner bombas para explotar. Bueno, tu partido está proponiendo una zanja. Busquemos una solución. Se van a quebrar las patas, quizás se pueden quebrar los pies la gente ahí. Podemos reforzar con militares para efectivamente cerrar la frontera. Yo eso lo estudiaría, es verdad. Hay que cerrar la frontera, pero con militares. Tengo que irme en serio, ya. Me quieren matar a Ría, me quieren matar, me quieren matar a Ría. Ya. Está lindo el programa, ¿no? No le tenía tanta fe, pero está lindo. No, no, pero es una interna. No, no, si es por una interna. No, una interna, una interna. A ver, ¿qué tenemos a la vuelta? Está. Hombre fue asesinado con decenas de balazos frente a su familia en Lobasque. La víctima había llegado al lugar presuntamente a comprar droga, pero fue atacado a sangre fría por desconocidos que iban a bordo de otro vehículo. Lo acribillaron. Arican Fire, delincuente, mata a un hombre en el sector del agro. Asocapec, no sé en qué estaban, pero listo. Pum, le metió balazos. A ver, otro más. Vecino enfrentó a puñetazos a sujetos que realizaron en Cerrón en la Florida. Me trencé a golpes cuando vi que era un chiste. Dijo José Fuente, el vecino que auxilió a los afectados. Y tenemos otro más. El 11. Supuesta venta de auto termina con hombre baleado. Agresor se sentó en asiento posterior y disparó. Y Pablo Herrera dice que hay que bajar la A, ¿cierto? A los 12. Sí, po. Ya. Y a la vuelta, búsqueme, búsqueme, búsqueme lo de Chadwick, po. ¿Lo tiene, no? A ver, póngame el 7, a ver. O el 8. Y te lo abrocho, como dicen. Ya, va, ya vamos acá.